En Canarias, concretamente, porque además somos una región ultraperiférica y tiene una serie de especificidades que están recogidas incluso en la legislación de la Unión Europea, sin embargo, nosotros como partido estamos viendo que las propuestas que hace desde el Gobierno Autónomo hasta el Gobierno Central con respecto a la aplicación de esos recortes de la Unión Europea y de la Troika en Canarias no son suficientes, es decir, hay una supeditación a los mismos, no hay una crítica a las consecuencias que esto está teniendo y las respuestas y soluciones que se dan son respuestas y soluciones casi que parecen de otro entorno. El incremento, por ejemplo, del paro y del desempleo en Canarias como consecuencia de esos recortes, con los ajustes que se están produciendo, no están teniendo una respuesta y una resolución. Nosotros los comunistas estamos proponiendo otro tipo de salidas, como fundamentalmente la reconsideración de lo que se llama el nuestro sistema económico en Canarias, que es el régimen económico y fiscal de Canarias. Esta tarea en Canarias a nosotros nos ha acogido, como somos una organización con una cierta debilidad, la propia estructura organizativa en islas nos ha acogido, que ideológicamente, evidentemente, la tenemos debatida y apoyamos, pero estamos en un proceso de desarrollo de la misma. Hay colectivos que tienen una cierta tradición, como en Canarias lo ha tenido por su movilización, es asamblea por Tenerife, su disolución última, pero su conformación en otros colectivos y en otros movimientos y la buena relación que mantiene con el partido, pues nos está haciendo pensar que podemos hacer algo con respecto, por ejemplo, al 23 de noviembre. Sí, está claro que nosotros en Canarias somos una fuerza política que hemos mantenido constantemente nuestra propuesta en la que ha sido nuestra definición en el modelo de Estado, modelo federal. Nosotros en este terreno, pues dialécticamente hemos conseguido que nuestro discurso cale, se oiga, fundamentalmente a través de Izquierda Unida, y este posicionamiento es un posicionamiento cada vez más reconocido. Es evidente que el documento del Congreso hace esta apuesta. Nosotros en los debates que hemos tenido en la Federación, hemos entendido precisamente ese debate y entendemos que en Canarias se especifica con bastantes concreciones esa estructuración de lo que es la clase trabajadora que nos lleva a ese nuevo planteamiento de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura. Lo percibimos porque la estructura económica y la estructura social junto con el mundo cultural y el mundo científico en Canarias es muy concreto y además muy diversificado. Evidentemente nuestra apuesta está en estar pegado a todas las movilizaciones, todos los frentes que se están creando, tanto los específicos que se producen en nuestra Federación en Canarias como los que se hacen de forma generalizada o que tienen implante en el resto del Estado. Nuestra apuesta está evidentemente en definir que tenemos que estar ahí, no solamente ya como normalmente aparecemos en las redes sociales y en la web y tal, pues aparecemos con una cierta importancia, con una cierta relevancia, como decimos nosotros con un gran número de visitas y tal, pero el pegarnos a esas movilizaciones, evidentemente esa es una de las apuestas que tenemos que hacer. Es evidente que hoy día el campo mediático, las necesidades de tener una presencia en los medios de información y de comunicación y de vender de alguna manera nuestra propuesta y conseguir la hegemonía o avanzar en la consecución de esa hegemonía, pues hay una gran debilidad, es evidente que hay una gran debilidad. La apuesta que hacemos nosotros por su economía y por su facilidad, pues son en estas, en las redes sociales, en el medio de internet. Sin embargo, nosotros echamos en falta, habiendo recursos, como en algunos momentos los hay, en las radios libres, en algunos medios de expresión, pues hay un desaprovechamiento y hay que hacer una retoma de nuevo de ese tipo de cuestiones. Gracias. 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 Gracias.